Los días de conversaciones en República Dominicana, oposición y gobierno no pudieron llegar a un acuerdo final sobre los seis puntos planteados en la agenda. En su cuenta de Twitter, la mesa de unidad democrática citó las palabras de la anfitrión y presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. El próximo 15 de diciembre nos volveremos a reunir. Lo mejor es ir despacio para que las cosas salgan bien. Estas reuniones buscaban mecanismos de salida a la crisis política, económica y social que enfrenta el país petrolero. Esta ronda de negociaciones contó con la supervisión de cancilleres de Chile, Nicaragua y México, así como el ministro de Gobierno de Bolivia y el ministro de Finanzas de San Vicente y Granadinas. Antes de comenzar la segunda jornada de diálogo, el ministro venezolano de Comunicaciones e Información, Jorge Rodríguez, dijo que uno de los puntos más importantes para el gobierno era el cese inmediato de las agresiones económicas contra Venezuela. Por su parte, los delegados de la oposición aseguraron que sus principales demandas eran la apertura de un canal humanitario que permite el envío de medicinas y alimentos, un cambio en la composición del Consejo Nacional Electoral, la liberación de los líderes opositores encarcelados que consideran presos políticos y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento. Tras las peticiones de la oposición, el ministro de Salud venezolano, Luis López, aseguró que no permitirá el ingreso de la ayuda humanitaria al país. ¡Gracias! ¡Gracias!